Pa'lante como un elefante Haciendo pisadas grandes como de gigante Sueño con ser algún día alguien importante que te cante Y aunque sea moreno, sencillo, brillo como diamante Pa'lante como un caminante Pies calientes con miradas delirantes Sudor en la cara de cantidades bastantes Y oídos tan agudos que oye, no obstante Destinado a la música con los instrumentales Clásicos, sinfónicos, mientras estabas en pañales Recursos solo uso con sonido de chacales Mientras no se escucha, solo espero que tú te calles Muy contento, muchas victorias, mucho lamento Pero siento que de la vida tengo más conocimiento Así que atento, lo hago rápido, lo hago lento Y ten claro, niña, que no eres centro de entretenimiento Si de jazz, si de blues, también del riggy ruso Acompañándome en esta cuestión En lo que tú, versionando mi versión Caminando con punk El hecho que camine no me considero cool, yo Muchas cosas buenas por venir, for real Un camino bien largo que seguir, OG Sigue tu sueño, niña, sigue tu sueño, niña Sigue tu sueño, niña, y busca siempre sonreír Versión de dos raperos interviniendo en lo que quiero Mantenerlo cálido en un jazz sin desespero Pies, peros, sin peros, pero oyendo en los que fueron Los que manchan la cultura con música pa' mierder Pa'lante, como un elefante Haciendo pisadas grandes, como de gigante Sueño con ser algún día alguien importante que te cante Y aunque sea moreno, sencillo, brillo como diamante Pa'lante, como un caminante Pies calientes, con miradas delirantes Sudor en la cara de cantidades matantes Y oídos tan agudos que oyen lo obstante